Hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo Coffee Break, que es una pausa necesaria que hacemos en nuestro día a día. Les comento que esta conversación es parte del proyecto Hazlo en Osorno, donde nosotros entrevistamos a los emprendedores que pasan por este proceso. Así que les doy la bienvenida hoy día a nuestros invitados, que es Sebastián Almijo y Juan Pablo Delgado de Estudio Diagonal, una oficina de arquitectura de acá de la ciudad de Osorno, que tiene hartas cosas interesantes que contarnos y les doy la bienvenida, chiquillos, a este Coffee Break. Hola Ricardo, hola Carolina, ¿cómo están? Hola. Un codazo a la distancia. Abrazo virtual. No queda otra en estos momentos, espero que estén bien y que, bueno, en realidad sea aprovechosa la conversación de que estas instancias también sirven y de repente son instancias que antes de que ocurra toda la situación mundial de pandemia en la que estamos, no se generan. En realidad los medios de comunicación hoy en día nos permiten este libro. Así que muchas gracias por la invitación. Hola, hola Ricardo. Hola, hola Carolina. Hola, don Sebastián ahí. Volvemos a encontrar a la distancia también. No, nos vemos hace calera. Sí. ¿Dónde están cada uno ahora? Yo estoy en la Unión. Yo estoy en la Unión. Yo mi centro de operaciones siempre lo he tenido acá y, bueno, viajaba harto a Osorno porque teníamos la oficina allá, pero ahora el último mes he estado bien aislado acá. ¿Salimos de la entrada? Sí, sí, no, no lo he intentado porque me han contado. Entra y no salís más. Entra y no salís más, sí. No te dejamos salir. Prefiero quedarme por estos lados. Está bien. Así que muchas gracias por la invitación a esta grabación, o sea, está súper interesante lo del proyecto de Arlo Nosorno, así que ojalá que podamos sacar cosas buenas. Este coffee break, porque siempre partimos con nuestro cafecito. Ah, sí, cafecito. De la mañana. Salud, chiquillos. Oye, buenísimo. En realidad, escucharlo y que podamos tener esta instancia de compartir experiencias, de cómo también uno ha vivido un poco todo esto de la contingencia y cómo nos hemos ido reinventando también como emprendedores. Y ahí quiero un poco preguntarles, ustedes ya son parte del proyecto Arlo Nosorno, pero ustedes iniciaron en realidad con una idea que parte como con unas cabinas modulares, ya de, en el fondo, de ser un impacto como medioambiental. Pero yo quiero preguntarles cómo mutó eso, en el fondo, dado toda esta pandemia que estamos viviendo y con qué proyecto están ahora, cómo vivieron ese camino y cómo partió todo esto como para llegar a lo que nos van a presentar hoy día. Bueno, la verdad, hace rato estábamos trabajando, como hemos tenido en reuniones, ¿no es cierto?, en estas cabinas modulares, en realidad soluciones modulares de todo tipo. Ya tenemos algunos proyectos de estos funcionando en Nosorno. Y la idea era poder desarrollar este proyecto, que en realidad partió como un encargo súper específico, pero lo vimos como una cierta potencialidad de crecimiento, ¿no es cierto? Pero, bueno, esto pasó justo previo a que entramos en la situación crítica en la que estamos todas ahora, y yo creo que es propio de lo que debería ser una oficina como la nuestra de arquitectura y diseño, poder tener una respuesta anticipada, tal vez, a la contingencia. En el fondo, nosotros funcionamos casi siempre con encargos súper específicos, más que con productos que respondan al requerimiento antes de que se desarrolle como la pregunta, en realidad, ¿qué es lo que se necesita? Y, en realidad, queremos aprovechar la instancia que tenemos como oficina, el equipo de trabajo que tenemos, también los medios digitales, tanto para la ejecución de los proyectos, del prototipado y todo esto, como para poder viralizar y mostrar lo que estamos haciendo, como esta respuesta anticipada, en realidad, porque estamos todos en una gran división. Oye, ¿cómo partió que estaban conversando cuando decían, hoy, ¿sabes qué?, podríamos hacer esto. Cuéntenos un poquito ese contexto que estaban pasando ustedes, ¿cómo nació esa inquietud? O sea, es súper importante mencionar que, bueno, como le debe haber pasado a muchos emprendedores, por lo que hemos podido conversar, nosotros ya teníamos como un plan de todo lo que íbamos a hacer este 2020, había unos proyectos que ya estaban prácticamente cerrados y de repente se empezaron a ir para atrás. O sea, los mismos mandantes en este caso dijeron, oye, ¿sabes qué?, vamos a parar esto, al final lo vamos a atrasar, no necesariamente que no se va a hacer, pero quedó esa incertidumbre con cierto tiempo y también la misma cadena de producción que tenemos nosotros, que son como la gente que nos hace ciertas construcciones y cosas, se veían como dificultades en la forma de poder seguir trabajando. Entonces fue como dijimos cuando Sebastián K1 se aisló como en sus ciudades, por así decirlo, y empezamos a conversar, o sea, ¿cómo respondemos a esto? Uno como emprendedor, al final nunca se echa a morir y dice, oye, no, ya ahora no hago nada, o sea, ya, escucha, esto no resultó, ¿qué hacemos ahora? Y empezamos, como siempre, a ver referentes, ¿qué se está haciendo en el mundo?, ¿qué estos países es donde ya pasó?, ¿qué soluciones se están aplicando? Y tratamos de idear una respuesta y siempre tomando en consideración cómo lo podíamos hacer acá, o sea, en la zona sur de Chile y considerando todas las limitaciones y también las ventajas que tenemos por la gente que ya conocemos y cómo hemos podido trabajar durante este tiempo por aquí. Claro, el proyecto consiste básicamente en un mobiliario, para apuntar un poco, enfocarnos un poco más en lo de qué es el proyecto, que todavía no lo hemos nombrado, son mobiliarios modulares de distanciamiento, ese sería como el nombre todavía está viéndose, sería como el nombre del proyecto, del producto en el que estamos trabajando, y estos en el fondo son módulos, uno podría pensar en una especie de pandereta, que de alguna manera sirven como sistema de mitigación y nos ayudan también a este tema del distanciamiento social, distanciamiento físico en realidad, porque el concepto de distanciamiento social igual está como bien funcionado hoy en día, y tienen que cumplir una serie de requerimientos. Hemos estado basando, como decía Juan Pablo, en lo que se está viendo en otros países donde la epidemia y toda esta cuestión llegó un poco antes, y que también están buscando nuevas formas de que se pueda reactivar también un poco la economía y, bueno, el ocio, los servicios, o sea, ahí nace el cuestionamiento, qué va a pasar con los restaurantes, qué va a pasar con los cafés, qué va a pasar, no sé, hasta con las discotecas, porque en el fondo es re complicado, tú de alguna forma decirle a la gente, oye, no sé, es que entren a un café, pero no se pueden acertar más de un metro y medio o dos metros, en el fondo que lo que se vaya a tomar, entonces, ¿de qué manera el diseño puede entrar a suplir estas condiciones que se están imponiendo y que por un tiempo, al menos lo que se comenta, un par de años, quizás sea normativa? Nosotros vimos en redes sociales que ya desplegaron incluso unos modelos 3D, que están bastante, bueno, creo que es la forma que ustedes operan y trabajan cuando diseñan, terminan en ese proceso con estos modelos 3D. ¿Tienes algo que nos puedas compartir a la comunidad? Sí, sí, déjame que lo busco. Es importante mencionar que nosotros acompañado de este producto, lo que queremos entregar también es como una asesoría a estos locales comerciales, ya sean salas de venta, ya sean restaurantes, discotecas, como decía Sebastián, que ellos se puedan acercar a nosotros y hacer como un proyecto personalizado, porque cada uno va a tener requerimientos distintos de aislamiento social. Entonces, por eso nosotros proponemos, esto es como una propuesta del módulo base del que queremos hacer, pero en realidad el producto... Sí, estamos viendo, sí. Bastante bien. Bueno, ese es un esquema en una vista isométrica, que en realidad es la suma de algunos módulos, nuestro módulo base, que por aquí debería estar, bueno, ahí están en planta. Claro, este sirve como el módulo base, que en el fondo el módulo base está compuesto por tres cuerpos, estos tres cuerpos cada uno tiene dimensiones de un metro por dos metros de alto. La verdad es que todavía estamos buscando la dimensión exacta, ¿ya? Esto está basado un poquito en esas mamparas que ocupan los japoneses, no sé si las conocen, que son como de papel, que ocupan en lugares de meditación. En realidad eso fue como la primera idea que se vino a la cabeza, estuvimos buscando en internet, más o menos como para ver qué se había hecho de esto en el mundo. Y en realidad buscar una respuesta modular, no modular en el fondo porque tú podías acomodar varias de estas y empezar a armar ciertos recorridos, ciertas divisiones. Tienen rueditas, o sea, la idea es que esta cuestión también sea de quita y pon, por decirlo de alguna manera, que sea móvil, que tú puedas transportarlo, que no sea una instalación así como de obra gruesa, sino que sea una cuestión que ojalá, ojalá en realidad pensamos, pasado el tiempo la gente después pueda retirarlo y bueno, va a tener que llegar a otras funciones. Ahí tenemos imágenes esquemáticas, obviamente, de cómo más menos funciona. Otra temática que encontramos compleja es qué pasa con las colas, las que nos encontramos, no sé, por la entrada de los bancos, del retail incluso. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es importante mencionar que no estamos llegando al invierno y es como una imagen que se repite, sobre todo en las ciudades del sur de Chile, que uno ve a la gente esperando bajo la lluvia para poder ser atendidos, porque ya no pueden entrar a ser los locales. Sí, bueno, permanecer las colas, digamos, por el mismo proceso de distanciamiento y, claro, se ve una solución bastante acorde al sur de nuestro país o al sur de cualquier país, en realidad. Sí, donde haya lluvia. Donde haya lluvia, claro. Muy interesante y buenísima la idea. ¿Y qué otro proyecto más habían trabajado? Yo alcancé a ver que no era solamente uno, claro. Este proyecto, ustedes ya creo que lo postularon algo, ¿apareció alguna iniciativa a nivel de gobierno que pudieron capturar? Porque en esta situación van apareciendo oportunidades, Corfo está lanzando algunos llamados asociados con otras instituciones, ¿qué nos podrían contar de eso? ¿Dónde aterrizaron esta idea que les permitió llevarla a un nivel un poco más fino? Claro. Nosotros este proyecto, justamente como tú bien dices, lo estamos promocionando. En realidad, fue como esta postulación nos sirvió nosotros un poco como para poder ordenarnos y poder ver cómo podemos armar el esquema, porque tampoco nosotros teníamos tan claro para dónde iba esta cuestión. Bueno, esta es la convocatoria. De hecho, nosotros descargamos el PDF de la convocatoria. De Chile Global Ventures. Claro. Ah, ok. En la convocatoria. Y postulamos principalmente porque tenían varias líneas, una de salud, otra de reactivación de negocios, que al final nosotros como empresa siempre hemos apuntado a que uno de nuestros mandantes sea poder ayudar a otras empresas a poder desarrollar o sus salas de ventas o sus locales comerciales para poder aumentar sus ventas. Eso es lo que nosotros ofrecemos al final como oficina. Entonces, esto también nosotros lo vemos como una forma de que ellos puedan volver a trabajar bajo esta nueva normalidad que se está mencionando ahora. Y, como decimos, estas propuestas que estamos dando, Sebastián, son algunas propuestas por ahora, pero igual queremos ir desarrollando esto más que como este producto específico, verlo como una solución para ver cómo cada uno de ellos puede volver a operar. ¿Cuál creen ustedes que es como el siguiente paso que están en este proyecto? Si bien postularon ahí a Chile Ventures ahí, Chile Global Ventures, ¿cuál es el siguiente paso que esperan ustedes seguir? Yo creo que la idea ahora es empezar a prototipar en escala 1 a 1, si bien ya tenemos como, o sea, el manejo del software digital, del modelado 3D, de la planimetría, ¿no es cierto?, nos permite hacer un acercamiento, una aproximación. Bien cercana a lo que podría ser la realidad, todavía quizás nos falta empezar a probar con ciertos materiales, tenemos unas ideas de cómo se podría construir, tenemos un prototipo diseñado en madera, otro en pierro, de repente hay que buscar quizás que materiales sean ad hoc con el tema de la sanitización, porque eso es parte de los temas de uso que debería tener esta cuestión, ya que si bien tú le puedes, claro, a un café, en el caso, tú le entregas la solución, esta cuestión igual tiene como una, hay que darle casi como un manual, cuando ellos tienen que sanitizarlo, no es una solución completa, son soluciones que tienen que ir acorde con el respeto mismo de la gente, que va a cubrir a los lugares, y con un cierto nivel de mantenimiento. Entonces yo creo que en realidad lo que viene ahora es ponerlo en práctica, primero nosotros lo ponemos en práctica en redes sociales, eso es lo que hacemos la verdad con muchos proyectos que funcionan como auto encargo, y en una segunda instancia lo ponemos, lo queremos poner en práctica como diseñando ya un prototipo escala uno a uno. ¿Dónde pueden encontrarlo ustedes en redes sociales? ¿Cuáles están activas sus redes? Bueno, en la página internet, en www.studiodiagonal.cl, y en el Instagram nos pueden buscar como estudiodiagonal, ahí yo creo que nos van a encontrar, estudiodiagonal.ar, creo que esa es directamente la red, y en Facebook creo que igual, sí, en Facebook igual estamos. Así que mira, la mayoría de las cosas, lo más actualizado siempre es el Instagram y la página web, que en realidad es nuestro gran portafolio. Sí, en Instagram los veo bien activos, subiendo imágenes de sus redes sociales. Sí, Instagram es una red que usamos. Sí, es más inmediata. No sé si está en la página. Sí, es más gráfica. En la página, por ejemplo, esto que ya estamos conversando ya está arriba de la página, entonces la idea es como mantenerla siempre actualizada. Igual, nosotros invitamos como a los emprendedores de Osorno, bueno, principalmente vamos a ver qué va a pasar ahora, que se va a levantar la cuarentena, si es que van a poder volver a operar y esas cosas, entonces tal vez poder desarrollar uno de estos proyectos junto a ellos, si es que lo necesitan para poder abrir bajo estas nuevas condiciones de distanciamiento físico que va a tener la sociedad. ¿Quieres mostrarnos algún otro proyecto? Yo vi otro por ahí, no sé si quieres mostrarlo en el... Ah, sí, mira, son ideas. Lo veo bastante interesante en cualquier situación. Uno la empieza como a divulgar por redes sociales, claro. Sí. Justamente porque, como te digo, la gracia que yo creo que tenemos en estos momentos, si bien no existe una conectividad física, o sea, cada vez se está haciendo más complicado importar cosas o otras cosas desde fuera, por lo mismo surge la idea de diseñar estos módulos de distanciamiento, que hablábamos recién, y este otro que sería como una especie de módulo de emergencia, están empezando a surgir soluciones locales, que tienen que ocupar, no sé, técnicas locales, mano de obra local, tenemos que trabajar un poquito con lo que teníamos a la mano, al menos, no sé, a nivel regional por un tiempo, y por lo mismo empezamos a generar estas soluciones que si bien uno puede encontrar y tener múltiples soluciones en todo el mundo, casos muy buenos, las ideas se pueden compartir muy rápidamente, pero la verdad es que la construcción, o sea, en el punto de lo físico, es más difícil en estos momentos transportarlo, que lo que hubiese sido en otro momento histórico que se podría estar viviendo. Este otro módulo en el que estamos trabajando, que son, en el fondo, una adaptación de una base modular que ya tenemos a un módulo de asistencia hospitalaria. Asistencia hospitalaria, sí. Claro. Tenemos más o menos cuantificado cuánto podría costar, en cuánto tiempo más o menos se podría instalar y todo eso. Pero como digo, la primera... ¿Cómo estarían todas las complejidades? Esto de, no sé, como ves, tiene rampas para tener accesibilidad universal, que cumplen con la normativa, en cuanto a materiales, aislación térmica, toda esa parte como más técnica del módulo, que tal vez no se ve en las fotos, ya está desarrollada. La foto, para nosotros siempre es lo más importante, porque al final lo que te llama la atención y es lo que nos gusta publicar en Instagram. Pero siempre esto va acompañado de un trabajo técnico detrás que, en el fondo, asegura de que las cosas que estamos mostrando van a funcionar. Sí, y es la forma muy interesante de los... Sí, súper. Se ve muy, muy interesante. ¿Estos no tienen, no han hecho alguna prospección o algún acercamiento con las entidades? Mira, la verdad es que este tipo de cuestiones, bueno, por lo general, para llegar a algo así, este tipo de cuestiones se trabaja mediante licitaciones. Así que, por eso, como te digo, y lo he dicho varias veces, es que nosotros ponemos a prueba un poco lo que diseñamos primero en redes sociales. Es como la manera de testeo más rápida que puede existir. Claro. Y, obviamente, más económica que antiguamente. Imagínate que no existían quizás los medios tecnológicos, la gente tenía que construir la cuestión y mostrarla. Y no había otra manera de poder testearlo. Pero, digamos, esto para nosotros es relativamente rápido. Nosotros en una o dos semanas ya podemos lanzar un modelo de algo así, y me hacemos el tema de que ya venimos más o menos trabajando. Este módulo, por ejemplo, tiene la particularidad de que podría ser construido en una fábrica con condiciones súper cuidadas, en el fondo, de sanidad y estandarizada y toda la cuestión. Y en obra solamente se lleva con un camión y se coloca y lo tiene funcionando en un par de días. Entonces, la construcción hoy en día también se está empezando a planear de una manera remota. Incluso esa es otra de los nuevos paradigmas que van a empezar a operar hoy en día. Súper interesante, igual que sea un desarrollo local y que justamente este Coffee Break, la idea es que se pueda difundir. Nosotros ya nos siguen, ya nos ven actores claves de la región en temas de emprendimiento e innovación. Así que esperamos que tenga buena difusión este y sea compartido. La gente que lo vaya viendo, si le interesa, lo puede ir compartiendo este Coffee Break para que podamos escalar esto y seguramente quizás sea una solución concreta en algún momento para nuestra ciudad o la región. Así que yo los felicito, muchachos, en que hayan pivoteado, como se dice en el lenguaje de startup o tecnológico, que puedan adaptarse a los nuevos escenarios y lograr y comprometerse a diseñar cosas que impacten localmente. Así que los voy a dejar un minutito para ir cerrando en algún mensaje. No sé si Carolina quiere preguntarle algo más a los muchachos antes de entregarles. No, solo felicitarlos. Esto en realidad es parte del corazón del emprendedor, el poder reinventarse y encontrar en el fondo las salidas. Así que nada, felicitarlos. Muy interesante. Así que les deseamos en realidad todo el éxito con esta nueva idea y eso nos reafirma también una vez más que sean parte de algo no son. Igual nos hace sentir como orgullosos. Ya, bueno. Muchas gracias igual por invitarnos a la iniciativa. Bueno, a ambas en realidad de la incubación por un lado y el otro tema de la mentoría. Nosotros ya hemos estado muy graciosos porque nos ha permitido la posibilidad de desarrollar ciertas cuestiones que a veces como en el itinerario propio de la oficina se pone un poco más complicado. Y nada, en realidad la instancia que, no sé, darles gracias. Y bueno, igual nos gustaría ahora quizás mostrar un poquito el proyecto que originalmente queríamos postular. Igual nos dio tiempo para seguir desarrollándolo. Es un proyecto que obviamente quizás no va a adoptar en los momentos que estamos viendo, pero mucha gente igual se ha visto súper interesada en redes sociales y lo han consultado y cotizado bastante. Este proyecto original, en el fondo, la base modular de este proyecto es exactamente la misma que la del módulo hospitalario. Entonces, tampoco también uno puede desarrollar ciertos sistemas constructivos, sistemas modulares que pueden encontrar distintas aplicabilidades. Es como el sello de ustedes. Conocen bien los módulos y las medidas exactas para poder desarrollar diferentes acciones. Sí, un poco ir como estandarizando los sistemas de construcción y responder a los requerimientos de los nuevos tiempos. Esa es la verdad. Este es el módulo peregrino, que en realidad es una construcción de 17 metros cuadrados. Tiene dimensiones muy similares a la de un container. De repente la gente lo confunde con un container. No es un container, pero tiene dimensiones similares porque estas dimensiones están dadas por la normativa que puede ser llevada en un camión. O sea, ¿no necesita ciertos permisos? O sea, ¿tú lo puedes llevar a diferentes lugares? Sí, prácticamente uno lo puede agarrar con un camión en pluma y llevarlo donde quiera sin tener que pedir ningún permiso especial. Cabe por las calles normales que deberían existir según la normativa de construcción del módulo. Entonces, eso es como una de las ventajas que tiene este módulo y al final es como lo máximo que podríamos construir con esas dimensiones y que sea fácil de llevar a cualquier parte. Por eso ahí tenemos algunos fotomontajes que puede ser como en la playa o en cualquier parte que se puede ver como de difícil acceso. En realidad, con esto no habría problema en poder instalarlo prácticamente donde sea. Eso y la construcción remota, similar al otro. En el fondo se instala y en obra va a terminar un par de días. Así que eso, dale las gracias por la buena onda. Perfecto muchachos, igual. Así que, por último igual, recuerden sus redes sociales para que vean este proyecto, los otros que están ahí, que lo sigan. Recuerden, pueden mencionarlo de nuevo. Sí, principalmente seguirnos en Instagram, que somos estudiodiagonal.arc, también Don Sebastián tiene un proyecto bastante interesante que se llama Fachada Sur en Instagram, donde rescata fotos de ozones del sur de Chile, muy interesantes. Y nuestra página web, estudiodiagonalchile.com o estudiodiagonal.cl, se puede ver en las dos direcciones, es la que viene acá, es principalmente en nuestro portfolio. Y principalmente los invitamos a que nos escriban, mail, nos hablen por Instagram o nos llamen para cualquier consulta y ver cómo los podemos ayudar a desarrollar sus proyectos. O sea, ahora hay harto tiempo para desarrollar proyectos, ya que estamos en la casa. Discutir sobre estos temas que a todos de alguna manera nos afectan. Eso, estén bien. Gracias, chiquillos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, sí. Chao, chao. Así que la próxima semana estaremos con otros emprendedores en este Coffee Break. Así que un saludo para todos, nos despedimos y nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.